Vamos a continuar con la historia del hechicero Ayer hicimos algo en Porto de Volada porque tenía cosas que hacer Y pues tenía que hacer la raid con los compañeros Pero pues ya Ya estamos de Estamos de vuelta Entonces ahorita creo que hemos tardado a hacer otro raid Pero pues quien sabe Yo digo que si Pero pues mientras son pedazos de manzanas Hay que ver que rollo verdad Un momento por favor Mientras que se va a acabar el hechicero Lo sube un poquito Pero ahí está Y pues vamos a A ver lo de la historia Chan 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 No nos quedamos con Ava Bray Que es acá Que es Completa la misión voluntad de los misi De los miles En Lo bueno que está de volada Vamos para allá Vamos para allá Esta es la nueva Formato Bueno Escopeta Fusil de fusión Y mil voces Obvio Aunque yo sé que está bien te quita Pero pues De Luego está Está casi igual Oh por Chocolate Tardarás tanto Mira como tarda Ok ya está Ahorita está Llevo apenas 5 Así que Si Tengo que limpiar Vamos a quitar este Oh este es nuevo No lo había visto Mientras Estaban activar Unas Cato granadas Órale Ya Ya Esta Modificadora No puede Morarse En Múltiples Copias Ok Entonces No Ok Tengo que empezar A borrar Para que me den Dineros Ok Vamos Volando Vamos Volando Vamos Volando Aterrizar Aterriza pues Aparece Ok ya Y está a mi izquierda Madre santa Carga más lento Oh por dios Carga muy lento Muy lento Bueno A ver como nos va Más cargas Supuestamente Si lo pongo El juego En una memoria SSD Que de Memoria sólida Supuestamente Carga más rápido Pero pues Como no lo he hecho Y no quiero echármelo Al plato Y tengo que comprar Una memoria sólida Pues Aunque de hecho Yo creo que necesito Comprarla Porque No tengo Espacio Borradera De cosas Que tengo que hacer Otra vez Que tengo que hacer Un juego Pero ni moño Ojalá Ella No hombre Esto está más largo Que la cuaresma Más difícil Más difícil que la última ola ¿Verdad? Esa es la idea Al parecer Ahora que son inmunes Al protocolo Entropía Siberiana Rasputin está intentando Exterminar de una vez Por todas A la colmena Sol está destruyendo La red neural De Rasputin Y si hace suficiente Daño Podría iniciar Una reacción En cadena Que arrasaría Con Marte Que una IA De la edad de oro No tendría Una forma más eficiente De reducir A una población Yo le pregunté lo mismo No me ha Respondido Madres Uy Papá Son siete Están Un regalito Esta onda De plano Carga bien lento No papá Así no se puede No 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 Para nada Si No Eso es más rápido Sobres Ahora si Piú piu 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 Si sobrecargamos el núcleo de Rasputin Podemos usar el exceso de energía Para sobrecargar la Valkyrie Es nuestra única oportunidad De realmente herir a Sol Orale pues Ay Maldito Hechicero Me frustra el canijo Oye Esta chile Esta la mano A ver A ver Papá Primero Deja matar a todos Los que están aquí Y luego hablamos de eso Que te parece Ay Muy lejos Se movió el wey Ya Carga pues Atención Inhibidor de la red neural desactivado Niveles del núcleo en aumento Las fluctuaciones Sostenidas Resultarán En una falla crítica Se recomienda A todo el personal Iniciar los protocolos de seguridad Y recuerden Un entorno de trabajo seguro Es un entorno de trabajo feliz Pues yo paso Porque esta manera Está mejor Ahí voy Es que no era Ah no era Según yo era verde Más todavía Regalito Madre Somos con un choro Bueno pues Ahí les va Como que Se entretengan un rato Aguanta ¿Ya? Mi hija me agarreo balas Porque si no Los niveles del núcleo Se aproximan A una sobrecarga Ah no puedo agarrar Bueno Se recomienda al personal Evacuar las instalaciones No no quiero No quiero evacuar Ah no manches Yo se había cargado Y me quedé corto Bueno No hay bronca Vamos con este wey ¿Dónde está el otro? No hay más A ver wey No mejor no Debo usar mi poder Pero Mejor no ¿Es aquí no? Es el no Uy no me salió Buen trabajo Vayan al núcleo Antes de que entre En estado crítico Es hora de forjar Una nueva valquiria Ah Ah no Bueno Aquí con este A ver si no me muero ¿Ya? Uy chingón No Se fue de lado Uy Ah madre Apenitas Sobras Sobras Vámonos Colapso total Del núcleo Iniciado Si puedes Escuchar este mensaje Estás demasiado Cerca del núcleo La valquiria Está sobrecargada De energía Por encima De lo que Mis sensores Son capaces De analizar Polo ¿Qué onda Polo? Buenas noches Polo ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado Polo? ¿Qué me cuentas? Buenas noches Polo ¿Qué me cuentas? Pero no te creas Polo No me gusta el hechicero Aquí en la parte Interesante Ah pues Pues sí Acuérdate que Empecé a Hice algo ayer Y yo que te quería Dice Pues es que Ya estoy haciendo Esta madre Polo Nunca vi Nada tan poderoso Ten cuidado Yo dijera Que es un gusano Muy largo Y se ve muy bueno Como para ir a pescar Tan loco Casi nada Oh manches Esta onda va pa' largo Tampoco Y O Ta No hombre, eso va a parar Ah, no le di Antes se mantaban de morir De un chingazo, ahora no Y ese se quedó oído ¿Por qué? ¿Quién sabe? Uh, papá Ahí te va Ah, se escondió Se parece el de una película que es Se parece el de una película que no se ve la dice Ay, gato madre So, quédate ¿Dónde está esa onda? Pues se parece el de una película, no sé si la viste Ya, muérete ya Pero de la chingadera esa que sale del suelo Produce comiendo dulce Se reproduce comiendo dulces, güey No No recuerdo, güey Ah, ya sé cuál ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aguanta por la cinemática, cinemática Pero sí, ya sé cuál es a la que te refieres, ya sé No me acordé La familia Bray Me creó para ser Un salvador omnisciente Mientras que tu vanguardia intentó Usarme Como un arma primitiva Pero hoy Eso se acaba Y seré yo el que defina la realidad de mi propia existencia Mis ojos llegarán hasta los confines de este sistema y más allá Ninguna amenaza podrá pasar desapercibida A partir de hoy Defenderé a la humanidad en mis propios términos Yo soy Rasputin Guardián de todo lo que contemplo Yo soy inigualable ¿Qué hemos hecho? No te preocupes Triunfaremos Ya ves, Avala Ya ves, pero no Ahí andas de cagapalo Sí, Polo ¿Cuál es a lo que te refieres? Está padre Son unos gustanos que aparecen de abajo Sí, sí, sí Que no puedes tocar el suelo porque Te comen Me acordé Está padre en su tiempo Ah, pues vamos a esperar a que se vuelva a restar más allá Sí, es ese pelón, güey Pero está bien chapo, güey Yo creo que estaba más alto Te fijas que está en enano, güey No manches, está en la misma estatura que la chava Yo creo que iba a ser como, no sé Unos dos metros acá Quimpón No, hombre Chitapón de alberca Bueno Ahora para dónde Ah, ya vi Vamos para allá Épale No hay pedo Es porque hay personas que Pues sí No, por otro no puede ser O sea, una cosa es tanque de fuerte Otra cosa tanque de más agua Tú eres un tanque de más agua O sea, no aplica No, no es cierto A ver No, no es cierto Zavala la torre Zaz A ver, nunca Túnica de investigador Breaktech Ah, está bonita A ver, el casco Ocalá se cargara Ah, pues está Ta, ta, ta Ya está Uy, qué coro está Unión perforando Reaccionado Vaya No se ve mal Pero bueno Será el sereno Vamos a Poco 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 temperamental Ok Vamos a la tierra Con Zavala A ver Zavala Qué pasión A ver A ver Con Poco Vaya Bamy Sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. 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 Nombre. Bye. 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 todo entonces ahora faltan los de re negados pues acá nos acabamos de echar no hay clobus brain está muy chiquito ya lo sé y pues es todo mañana vamos a hablar con otro para no romper con vano para que esté la mitad y estás que me quita este cargo porque no me está nomás gracias siempre se habla ya se ve no si tú yo como que bueno no me sonó a manada loco porque no vas tú mira y está chapo bueno estamos casi de la misma altura mira si we bueno estamos casi mira esto es más alto que el ja 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 chapo que hubo we y así vamos a hacer el tapón de alberca no te dieron crecila cuando estabas chiquito no te quedan tus jefes ok pues ya pues ya está bueno pues chavos pues vamos a darle mañana este espero que estén bien mañana que continuamos con la con las historias ay no que me he fijado que estaba así espero que esté bien polo muchísimas gracias por estar aquí siguele con la de osiris está entretenido él me dice que rollo si te toras si te toras la carreta pues me avisas prometo muchas gracias señores muchas gracias por estar aquí saludos cordiales nos vemos bye